¡Suscríbete al canal! ¿Ambas cosas? ¿Pero has notado que nuestra líder está algo de aprimida? Sí, más bien la pena ajena, y sobre todo mucho coraje, que ella sea capacitada en esto y se deprima solo, por haber fallado su plan perfecto para deshacerse del enemigo. Podría estar de acuerdo contigo solo por esta vez, pero pienso que nosotros ahora tendremos que tomar cartas en el asunto, aunque eso signifique desobedecerla. Aunque piénsalo bien, si nuestro plan funciona, ella nos felicitará. Correcto, entonces, comencemos con nuestra operación de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha fallado mi plan, era perfecto y estaba fríamente calculado. En todos mis años en este trabajo, jamás he fallado una sola vez en mis tácticas de combate y en el área de batalla. Debo ser una vergüenza en estos momentos para mi grupo, ¿no lo creas si, amo y señor? ¿Qué le sucede? Nada en especial. Pero no ha dicho nada en todo este tiempo. Solo estoy pensando. Te confesaré esto a ti, si está cero cero, pero promete que no se lo dirás a nadie. Podrá contar conmigo para lo que sea, mi amo y señor, siempre lo obedeceré. Excelente, ahora escucha con atención, porque te contaré una historia. Diario de Tales, mes de junio, día 14, año 2011, hora 9 pm. Resumen de lo sucedido hasta ahora. Hace unos días comenzaron a circular de nuevo, rumores acerca de un muñeco maldito, el Telos Doll. Caster, una joven con orejas y cola de zorro, se encontró al muñeco en una tienda, y decidió comprarlo y llevarlo a casa. Pero ese fue un grave error, durante dos noches hubo dos víctimas del muñeco maldito, Suiseiseki Suiseiseki. Ignorando esta situación tras pensar que había eliminado aquel peluche del infierno, hasta que el mismo me dio una visita, y advirtiéndome que llevaba a cabo un ritual para volver a la vida, y a la vez, diciéndome quién sería su próxima víctima para completar dicho ritual, se tenía que matar a nueve personas en cada noche en que la luna se ponga roja, que es donde la ves, el Telos Doll cobra vida ya que en el día es solo un muñeco corriente. Como pude, me apresuré y llegué justo a tiempo para hablar con Caster, pero ella simplemente ignoró mi advertencia, hasta que en la noche el TD decidió matarla, pero justo a tiempo pude rescatarla y escapar con ella en mi avión, el Tornado X, hacia mi taller. Al final de todo, pude convencerle formamos un grupo, para intentar detener al muñeco maldito y su ritual de resurrección, pero para ello necesitábamos aliados. Afortunadamente, recordé que mi ex jefe, Sonic Adventure 11, tenía unos cuantos amigos loquenderos que podrían ayudarnos en esta misión. Sin pensarlo dos veces, Caster y yo nos dirigimos a la mansión Tono, ya que mi ex jefe se había ido de visita a mis compañeros, que también habían trabajado para él en el pasado. En el viaje hacia la mansión, le conté a Caster mi relación con Telos Doll, aquel que una vez fue mi hermano gemelo, el cual no le falle en el momento de su muerte inminente, y quería por lo menos, dar un descanso eterno y pacífico. Caster también me contó su pasado, la verdad es que ambos sufrimos mucho, parecía que tuviéramos algo en común, el mundo nos había hecho daño a los dos, pero no teníamos que dejar que eso desviara nuestro objetivo principal. Pero jamás pensaríamos el horror que había ocurrido allí. Nuestros amigos, asesinados, de una forma brutal y casi inhumana, como si fuera obra del mismo demonio. Sonic Adventure 11, parecía estar desaparecido y nos había dejado una nota en su habitación, mostrándonos la ubicación de sus amigos loquenderos. Sabíamos que debíamos vengarlos y hacer que sus muertes no fueran en mano, así que fuimos a cada lugar que nos indicaba la nota, en total se unieron a nuestra causa, Allen, Akatsuki Zero, y Geno de Genexus Helgeog, de lo cual los tres traían a una de sus asistentes. Una vez reclutados y preparándonos para embarcarnos en busca del Telos Doll, sufrí una transformación, y me convertí en humano, lamentablemente no sé por qué me ocurre esto, solo sé que hace días que me viene pasando esto. Haciéndome pasar por una chica, por culpa de Caster, usé un nombre falso, Luna, y les expliqué la situación a todos, tras lo cual, estábamos listos para salir, pero se nos presentó un problema a última hora. El Tornado X era un avión un tanto pequeño, y no cabrían muchas personas en él. Así que tuve que reconstruirlo o mejor dicho, mejorarlo con la más avanzada tecnología, el resultado fue satisfactorio. Una vez iniciamos nuestra búsqueda, y tras unas horas de estar volando por la zona de Locuendo City, tuvimos que hacer una parada porque Caster observó algo extraño en el desierto, y era el cadáver de una muchacha, aparentemente fue decapitada y enterrada bajo tierra. Con la ayuda de unas semillas que tenía Geno, pudimos traerla de vuelta a la vida, y decirnos su nombre, siesta 556. Parecía amable y como compensación por haberla traído de vuelta a la vida, tomó la decisión de unirse a nosotros y a nuestra causa principal. Listos para salir de ese lugar, apareció de repente un robot gigante, como esos estilo Transformers, y no tuvimos otra opción que luchar contra él. Al acabar con él, nuestra nave sufrió cambios severos porque el robot lo había destrozado, en cuanto queríamos escapar de él, pero en eso siesta 556, tocando su trompeta, pudo reconstruir el Tornado X, permitiéndonos continuar con nuestro viaje. En estos momentos, Akatsuki Zero reunió a los demás, para iniciar un plan en cuanto lleguemos a la casa de Caster, en donde supuestamente se encuentra todavía el Telos Doll. Pero tengo el presentimiento de que esta pesadilla, apenas acaba de comenzar. Solo espero, que podamos terminar con esto, lo más pronto posible, y que nadie muera en el proceso. No quiero perder a nadie más. De acuerdo, luego de investigar el lugar al que nos estamos dirigiendo, he creado este plan que será importante para cumplir nuestra misión. La casa de Caster solo se divide en dos pisos, en el primero está el living, la cocina, y la sala de estar, mientras que en el segundo están la habitación de ella, el baño, y otros dos cuartos más. Supuestamente el muñeco tendría que estar todavía en el primer piso, según lo que recordó Caster, así que, como el territorio no es muy grande que digamos, podríamos ir todos juntos, o dividirnos. En mi caso, lo mejor sería separarnos y dividirnos en grupos, uno tendría que investigar el patio, otro el primer piso, y otro el segundo piso. Digo esto porque el objetivo podría haber escapado, y haberse escondido en alguna otra zona de la casa. Opino que deberíamos ir todos juntos, es obvio que nuestro enemigo no es débil, por más que sea un muñeco, las apariencias engañan. Juntos podemos acabar con esto, si unimos nuestras fuerzas, seremos imparables. Lamento diferir con lleno y con cero, pero piénsenlo bien. El enemigo quiere que nos separemos, ya que sabrá aprovecharse de esta situación, y poder acabar con nosotros uno por uno, sin embargo si estamos juntos, podría tendernos una trampa en un solo lugar, y ahí si estaríamos muertos. La verdad es una decisión algo difícil, y ambas opciones son muy arriesgadas. En el campo de batalla te juegas todo, inclusive tu vida, el que no se arriesga no gana, así dice el dicho. Bueno ya cálmense los tres, recuerden que debemos enfocarnos en nuestro objetivo, y sobre todo, defender a Caster, recuerden que si ella muere, el ritual quedará completo y el muñeco maldito regresará a la vida. Ahora que me pongo a analizar la situación, y seguro más de uno no estará de acuerdo con mi idea, pero igual se los diré, si Caster muere, el ritual se completa, y el Tails Doll vuelve a la vida, por lo tanto sería mortal, lo cual podríamos matar para matarlo. ¿Estás loca, Cuey? No digo que no funcione, pero me opongo a tener que sacrificar a uno de nuestros amigos, aun cuando al final salgamos victoriosos de la situación. Veo que esta situación ha hecho enloquecer a todos, siento como si todo esto fuera culpa mía. Si tan solo hubiera dejado ese muñeco en su tienda y no haberlo comprado, ahora mismo no estaríamos en este problema. ¿Qué pasa si esta 556? Te veo muy callada, y no dejas de andar mirándome desde hace una hora. ¿Eh? Ah, no es nada en especial Caster. Es solo que, quiero ayudarlos en su misión, pero a la vez pienso que ustedes desconfiarían de mí. Tengo a la vez un sentimiento algo, fuerte y sobre todo sentimental, siento como una especie de sensación en mi estómago, jamás he sentido esto antes. Solo puedo decir que me pasa contigo, no sé si sean normales o no, sea correcto o incorrecto, ese tipo de cosas. Pero de alguna forma estando a tu lado, me hace sentir bien, a pesar de que más o menos conozca de a poco a los demás miembros que están en este avión. ¿Cómo que tengo confianza y que puedo depositarlo en ti, si te tengo que contar algún timo o algún secreto? ¿Es algo difícil de explicar? No sé si me entendiste. Bueno, eso creo si esta 556. Sin embargo... ¿Ya está todo listo? ¿Es hora de ejecutar nuestro plan? ¿Lista siesta 410? Claro que sí, esto será muy divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé que podrás salvarnos en esta situación, y es rezando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Maldito sea, se me olvidó lo demás, es oficial, vamos a morir todos. No... 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 Gracias por ver el video.